Bienvenidos a Calamares a la Romana, donde la historia antigua cobra vida en cada programa. Salguete, Calamares. Bienvenidos a una nueva entrega de Calamares a la Romana, aunque hoy podríamos decir Calamares a la Griega, pero no a la Griega como vosotros os podéis imaginar, sino Calamares a la Griega Olímpica. Porque hoy quiero hablaros del origen, de la historia de los Juegos Olímpicos en la Antigüedad. Y esto porque nos acercamos a unas fechas ya míticas, unas fechas especiales en las cuales se celebran, como ya sabéis, los Juegos Olímpicos, esa celebración deportiva que se hace cada cuatro años. Y os preguntaréis, ¿a qué tradición responde todo esto? Pues muy sencillo, a una tradición muy, muy antigua que hoy quiero comentaros, que quiero explicaros y que quiero compartir con vosotros. Pero antes de continuar o antes de entrar en materia, deciros que os podéis suscribir a nuestros canales, por si luego se me olvida, a nuestros canales oficiales, a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Google Podcast, Apple Music y Explique Radio, Calamares a la Romana. O a nuestro canal de YouTube, Sergio Alejo Gómez. Y, como no, al canal de iVoox y Spotify de Ángel Portillo, que hoy no está conmigo, Dignum en Roma. Y una vez dicho todo esto, una vez dicho que podéis seguirnos y suscribiros, también recordaos que tenemos una tienda de camisetas en la tostadora. Tenéis que poner Calamares a la Romana y ahí podréis encontrar innumerables diseños de camisetas y decir que sois calamares, calamares de pura cepa. Y dicho esto, pues vamos a entrar en materia porque creo que este programa va a ser interesante y que os va a encantar. Hablemos de los Juegos Olímpicos, también conocidos como las Olimpiadas, y que fueron una serie de competiciones atléticas celebradas en honor a Zeus, al padre de los dioses griegos. Y que, como dice el nombre, Juegos Olímpicos, Olimpiadas, se llevaron a cabo en la ciudad de Olimpia, que estaba situada en la región de Élide, en el Peloponeso Occidental. La primera edición registrada de estos Juegos Olímpicos tuvo lugar en el año 776 a.C. Imaginaos cuánto tiempo ha pasado, cuántos años celebrándose Juegos Olímpicos, aunque ya veréis que los Juegos Olímpicos modernos parten de otra raíz. Y os daré también la fecha en la que se tiende a creer que se dejaron de hacer estos Juegos Olímpicos en la antigüedad. Se cree que la tradición de celebrar competiciones atléticas en la Olimpia podría ser aún más antigua de ese 776 a.C. Según la mitología griega, los Juegos fueron fundados por Heracles, que después de completar uno de sus famosos 12 trabajos decidió crear este tipo de competición. Aunque, sin embargo, el registro histórico más confiable atribuye la fundación a Ífito, rey de Élide, quien, según el historiador Pausanias, instituyó los Juegos como parte de un tratado de paz. No os lo perdáis, con Licurgo de Esparta y Cleóstenes de Pisa. O sea que, como veis, todo está relacionado, el deporte está relacionado con la guerra. Y es que la paz era un elemento crucial para estos Juegos Olímpicos antiguos. Durante la época de la celebración se proclamaba una tregua sagrada conocida como Ekekeiría. Y esta tregua permitía a los atletas y a los espectadores viajar con seguridad hasta Olimpia, sin temor a ser atacados ni por enemigos, ni por bandidos, ni por salteadores, ni por asaltantes, ni por nada. Es que la importancia de esta tregua no debe ni debía subestimarse, ya que permitía la participación de todas las ciudades-estado griegas, incluso aquellas que estaban en guerra entre sí, imaginaos. Se detenía todo, se olvidaban rencillas para competir a nivel deportivo. El deporte por encima de la guerra. Y los Juegos Olímpicos no solo eran un evento deportivo, sino que también era un evento dedicado a los dioses, un festival religioso. Los atletas competían no solo por la gloria personal y el honor de sus ciudades-estado, sino también como una forma de rendir homenaje a los dioses. Por ejemplo, las ceremonias de apertura y clausura incluían sacrificios y rituales religiosos en honor a Zeus y a otros dioses del panteón griego. El templo de Zeus en Olimpia, una de las siete maravillas del mundo antiguo, esto habrá quien lo discuta, era el centro de estas actividades religiosas. Olimpia, como sede de los Juegos, se convirtió en un importante centro religioso y cultural. Y además del propio templo de Zeus, sabemos que la ciudad albergaba numerosos otros templos, altares y estatuas dedicadas a diversas deidades del panteón. La estatua de Zeus, una obra maestra del escultor Phidias, era una de las principales atracciones de ese santuario. Y esta estatua, hecha de oro y marfil, medía unos 12 metros de altura y representaba a Zeus sentado en su trono, sosteniendo una figura de Niké. Niké. Ni que lo digas, no. Niké, la diosa de la victoria. ¿Y quién era Niké? ¿A qué os suena Niké? ¿A una marca de calzado deportivo que todos llamamos Nike o Nike? No, no, no. Es Niké. Calzado deportivo asociado a la figura de la victoria. La victoria en el deporte. O sea, imaginaos. Interesantísimo. Pues esta estatua de Zeus, sentada en su trono, llevaba la figura de la Niké en una mano y un cetro en la otra. Hablemos de más detalles de estos Juegos Olímpicos. Sabed que estaba reservada la participación exclusivamente a los hombres libres que hablaban griego. Por tanto, las mujeres, tanto las atletas como las espectadoras, no podían participar en estos Juegos. De hecho, a las mujeres casadas se les prohibía incluso asistir como espectadoras bajo pena de muerte. Aunque existen registros de sacerdotisas que tenían permitido presenciar las competiciones desde un lugar privilegiado. Y esto os recuerda algo. No sé si podéis hacer memoria. Sí, a las sacerdotisas de Vesta, las Vestales, que también podían asistir a los Juegos y los Espectáculos en el Coliseo o en el Circo. Sin embargo, había otros Juegos, como por ejemplo los Juegos Ereos, dedicados a la diosa Hera, donde las mujeres podían competir en carreras de velocidad. Y también es verdad que las propias espartanas, las mujeres espartanas, se entrenaban para participar en sus propios Juegos. Aunque después, a la hora de participar en Juegos Olímpicos, no les dejaban. Eran unos Juegos Panhelénicos, donde asistían público y hombres y personalidades y políticos de todas las ciudades-estado. Entonces, por muy liberales que fueran los espartanos con sus propias mujeres, cuando se celebraba una competición a nivel global de toda la Hélade, no les dejaban participar. Los Juegos Olímpicos antiguos eran un reflejo de los valores, pero también de la cultura de la antigua Grecia. La importancia de la excelencia física y mental, el espíritu competitivo y el honor, eran valores centrales en la sociedad griega. Y los atletas que competían en los Juegos Olímpicos eran considerados héroes y gozaban de un estatus casi divino en sus ciudades-estado. La victoria en los Juegos traía consigo no solo la gloria personal, sino también un prestigio para la misma ciudad-estado a la que pertenecía el atleta. Era como defender tu país en las Olimpiadas actuales, ¿no? Pero además de ser una competencia deportiva y un festival religioso, los Juegos Olímpicos también eran una oportunidad para otras cosas, otras disciplinas, menos atléticas, pero sí igual de importantes o incluso más para las ciudades, como era la diplomacia y el comercio. Sabemos, y hay constancia, que los líderes políticos de estas ciudades-estado se reunían en Olimpia para discutir también tratados y alianzas, y los comerciantes aprovechaban la afluencia de visitantes para vender sus productos. Era un emporio enorme, un gran mercado donde vender tus productos. Y este aspecto de los Juegos Olímpicos subraya su importancia como un evento multifacético que unía a la antigua Grecia en múltiples niveles, no solo en el deportivo y en el, digamos, mental-físico, ¿no? Sino que albergaba un compendio, un gran abanico de situaciones por las cuales se podrían establecer relaciones entre las diferentes ciudades-estado, aunque fueran cada cuatro años, pero mira, es un buen punto. Con el tiempo, sabemos que los Juegos Olímpicos se expandieron para incluir no solo competiciones atléticas, sino también eventos culturales como podrían ser los concursos de poesía o incluso de música. Y estos eventos, conocidos como Agón, celebraban no solo la destreza física, sino también la excelencia en las artes y en el intelecto, muy importante, cuerpo y mente, equilibrio. Este enfoque en el desarrollo integral del individuo refleja la visión griega del calos cagazós, la idea de la nobleza de cuerpo y espíritu, esa unión entre ambas cosas, el equilibrio entre la mente y el cuerpo. Descubre historias épicas con las novelas de Sergio Alejo Gómez y Ángel Portillo Lucas. Guerras, aventuras y mucho más. Solo disponibles en Amazon. A lo largo de los siglos, los Juegos Olímpicos se celebraron cada cuatro años sin interrupción, incluso durante tiempos de guerra. Sin embargo, con la llegada del dominio romano y el declive de la propia civilización griega, los Juegos comenzaron a perder su carácter sagrado y su importancia. Así, en el año 393 d.C., fijaos, desde el 776 hasta el 393 d.C., el emperador romano Teodosio I, un cristiano devoto, por cierto, nacido en España, prohibió los Juegos Olímpicos como parte de su esfuerzo por suprimir el paganismo y establecer el cristianismo como la religión oficial del imperio romano. ¡Cachis! Con lo que habían hecho los Juegos, por la cultura, por el deporte, por la diplomacia, por el comercio, por todo. Y ahora llega este Teodosio I y se encarga de hacerlos desaparecer. Pero a pesar de su prohibición, el legado que dejaron los Juegos Olímpicos antiguos perduró a lo largo de los siglos. Y así ya, entrado el siglo XIX de nuestra era, inspirados por el ideal olímpico de la antigua Grecia, el varón Pierre de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional, el COI, y revitalizó, hizo resurgir esos Juegos Olímpicos como un evento deportivo moderno, siendo su primera edición en tiempos modernos la que se produjo en Atenas en el 1896, marcando el renacimiento de una tradición milenaria. ¿Dónde? En la vieja Grecia, en la antigua Grecia, en Atenas, en el año 1896. Y hoy en día los Juegos Olímpicos son un evento global que reúne a atletas de todo el mundo para competir en el espíritu de la excelencia y la paz. Vamos, lo mismo que se hizo en su origen en la antigua Grecia. Esos son los principios fundamentales de esos Juegos Olímpicos. Espíritu competitivo, búsqueda de excelencia, pero también deseo de unir a personas que quieren competir de una manera deportiva. O sea que, como veis, los principios son los mismos que los que basaban o los que buscaban los antiguos griegos. Pasemos a hablar ahora, si os parece, un poquito sobre las disciplinas y las competiciones, los tipos de deportes que se practicaban en estos Juegos. Y es que incluían una variedad de disciplinas y, como te decías, que ponían a prueba la fuerza, la resistencia y la habilidad de los atletas. Y a lo largo de los siglos, el programa de estos eventos fue evolucionando. Se fueron incorporando nuevas competiciones y adaptándose a las demandas de los espectadores y de los propios atletas. Y esto está ocurriendo a día de hoy también con las olimpiadas modernas. Van apareciendo deportes nuevos que se van incluyendo dentro de las disciplinas que se practican de manera oficial en los Juegos Olímpicos, dando cabida así a mucha más cantidad de atletas. Una de las disciplinas más antiguas y prestigiosas era la carrera del estadio, conocida como Estadion. Esta carrera, que daba nombre al estadio, consistía en una carrera a pie de una longitud de unos 192 metros, que correspondía a la distancia de una pista olímpica. El estadio era la primera y única prueba de los Juegos Olímpicos durante las primeras trece ediciones. Y ganar esta carrera otorgaba al vencedor mucha fama y mucho honor. Y hacía que su nombre quedara inscrito en los registros oficiales de los Juegos. O sea, imaginaos, trece ediciones en las que solo se competía con esta prueba, con el estadio. Con el tiempo se introdujeron otras carreras de diferentes distancias. La Diáulos era una carrera de dos estadios, es decir, 384 metros. La Dólicos, que era una carrera de larga distancia que variaba entre 7 y 24 estadios. O sea, variaba el recorrido entre 1.344 y 4.608 metros. Y estas carreras requerían una combinación de velocidad, resistencia y estrategia, ya que los corredores debían mantener un ritmo constante y saber cuándo llegaba el momento de acelerar para superar a sus competidores. Todo eso que vemos hoy en día en las grandes marchas, en los 800 o en los 1500, en todas estas pruebas que requieren tanto esfuerzo y tanta constancia. Y otra prueba muy destacada era el Oplitodromos. Oplitodromos. ¿A qué suena Oplito? Oplita. Una carrera en la que los atletos competían equipados con sus panoplias de combate, con sus armaduras de Oplita, que incluían el casco, el escudo y las grebas, esas protecciones para las piernas. Y esta carrera simulaba el avance de un soldado griego en batalla, y los competidores debían demostrar no solo velocidad, sino también fortaleza física y habilidad para manejar el peso ese que llevaban encima. El Oplitodromos simbolizaba la conexión entre el deporte y la preparación militar. Imaginaos. ¿Y qué tipos de juegos nos encontrábamos? Evidentemente había muchas más disciplinas, como el lanzamiento de jabalina, el lanzamiento de disco, pruebas combinadas, la lucha, el boxeo, el pugilato... O sea, incluso las carreras de carros. Esto es muy importante también. Las carreras de carros también se incluyeron dentro de las disciplinas olímpicas. ¿Pero qué tipos de juegos nos encontrábamos en la antigua Grecia? Juegos olímpicos eran solo una parte de esa tradición tan amplia de competiciones atléticas. Había varios otros juegos panelénicos que se celebraban en diferentes regiones y en honor a diferentes dioses. Y estos juegos eran igualmente prestigiosos y jugaban un papel muy importante en la vida cultural y religiosa de los griegos. Además de los Juegos Olímpicos, teníamos los Juegos Píticos, los Juegos Ístmicos o los Nemeos. Y todos estos formaban parte de un circuito de Juegos Panhelénicos. Cada uno de estos juegos se celebraba en honor a un dios y en un lugar diferente de toda Grecia, atrayendo saldetas de todas las ciudades-estados y uniendo a la nación griega en un espíritu de competencia, pero también, como hemos dicho antes, de celebración. Por ejemplo, los Juegos Píticos se celebraban en Delfos, en honor al dios Apolo, al dios del sol, al dios de la música, al dios de la poesía y la profecía. Y la historia de estos juegos se remonta al mito de Apolo matando a la serpiente Pitón, que custodiaba el oráculo de Delfos. Para conmemorar su victoria se establecieron estos Juegos Píticos, que incluían no solo competiciones atléticas, sino concursos musicales y poéticos. Si no, ¿cómo iban a estar dedicados a Apolo? Y los ganadores recibían una corona de laurel, un símbolo de honor y gloria asociado con el dios. Y estos juegos también se celebraban cada cuatro años, y eran famosos por todo este ambiente religioso y artístico. Los Juegos Ísmicos, del Istmo, ¿qué Istmo? Pues el de Corinto. Corinto, ciudad que estaba situada en un punto estratégico, que controlaba ese Istmo, ese paso, ese estrecho, ese canal, se dedicaban en honor al dios Poseidón, al dios del mar. Y al igual que los otros Juegos Panalénticos, estos Juegos Ísmicos incluían una variedad de competiciones atléticas, pero también destacaban las carreras de barcos, reflejando la conexión que tenía el dios Poseidón con el propio mar. Y los ganadores de estos Juegos Ísmicos recibían una corona de pino, y más tarde de apio seco. Estos Juegos se celebraban cada dos años, atrayendo aldetas y espectadores de toda Grecia, y eran conocidos por su vibrante atmósfera festiva y su conexión con el comercio marítimo, como siempre los griegos aprovechando cualquier evento para realizar todo tipo de acciones, comercio, importantísimo, por mar. Y los Juegos Nemeos, que se celebraban en la ciudad de Nemea, en honor a Zeus, y en ocasiones también al semidios, a su hijo Heracles. Según la tradición, según la mitología, Juegos Nemeos, ciudad de Nemea, ¿qué ser mitológico habitaba en la ciudad de Nemea? Ni más Nemeos, que ese león de Nemea que derrotó Heracles y se puso su piel, que era prácticamente invulnerable, que repelía todo tipo de ataques, era una armadura espléndida, y fue uno de sus 12 trabajos. Entonces estos Juegos Nemeos se celebraban o se fundaron en honor a Heracles después de derrotar al León de Nemea. Tenían un formato muy similar a los Juegos Olímpicos y se celebraban cada dos años, alternando con los Juegos Sísmicos. ¿Os fijáis? Como la Eurocopa, la Eurocopa moderna y el Mundial. O sea, todo está inventado. Y los ganadores recibían una corona de apio fresco y se incluían competiciones como la carrera, la lucha, el boxeo y el lanzamiento de jabalina. Y la ubicación de Nemea, un sitio muy importante, añadía un sentido de sacralidad a estos Juegos, porque fue un centro muy importante a nivel religioso y con un largo recorrido mitológico. Cada uno de estos Juegos, como veis, tenía particularidades y rituales, pero todos compartían un propósito común, celebrar la excelencia humana y rendir homenaje a los dioses. La participación en estos Juegos no solo era un honor para los atletas, sino que también formaba parte de una voluntad de expresar devoción religiosa, de fortalecer los lazos culturales entre griegos y entre las propias ciudades. O sea que, imaginaos, todo es muy importante. Todo es muy importante. Pero además de los Juegos Panhelénicos, muchas ciudades-estado organizaban sus propias competiciones locales. Estos Juegos Menores, aunque menos conocidos, eran igualmente importantes para la vida comunitaria y ofrecían oportunidades para que los jóvenes atletas demostraran su valor y ganaran reconocimiento. Por ejemplo, los Juegos Panathenaicos. ¿Dónde se celebraban? Pues en Atenas. Y se celebraban en honor a Atenea, la diosa patrona de la ciudad, que incluían competiciones atléticas, musicales, artísticas, a la vez que lo que hemos dicho, esa parte de procesiones y de sacrificios rituales. Estos Juegos Panathenaicos eran un evento central en la vida del ateniense y se celebraban cada cuatro años. La Gran Panathenea, una versión ampliada de estos juegos, incluía competiciones de carreras, de lucha, boxeo, carreras de antorchas y concursos de recitación de poemas épicos como la Ilíada y la Odisea. Los ganadores recibían premios en forma de ánforas llenas de aceite de oliva, un producto muy valioso en la Antigua Grecia. Además de las competiciones de la Gran Panathenea, se incluía una procesión masiva a través de la ciudad, que culminaba en el gran centro sacro, en el Acrópolis, donde se realizaban esos sacrificios y esas ofrendas a la gran diosa protectora de la ciudad. Y si hablamos de Atenas, ¿por qué no vamos a hablar de Esparta? Porque en Esparta también existían unos propios juegos, unos juegos locales de la ciudad-estado, que eran los Juegos Carnellos, que se celebraban en honor a Apolo Carnellos. Estos juegos incluían competiciones de carrera y lucha, muy espartano esto, como podéis ver, así como rituales religiosos y sacrificios. Y dado este enfoque militarista que tenía la sociedad espartana, los juegos carnellos reflejaban la importancia de la disciplina, el entrenamiento físico y la preparación para la guerra. Y estos juegos serían una oportunidad para que los jóvenes espartanos demostraran sus habilidades y se prepararan para ese servicio militar tan exigente. Y es aquí donde seguramente esas mujeres que también se preparaban en la Gugué también podían disputar sus propias competiciones. Competiciones a nivel ciudad-estado, a nivel espartano. Antes os hemos hablado de unos juegos dedicados a una divinidad femenina, a ERA, esos juegos Ereos, que se celebraban en Argos. Y a diferencia de la mayoría o del resto de los grandes juegos griegos, los juegos Ereos permitían la participación de mujeres quienes competían en carreras de velocidad. Y estas competiciones eran una gran oportunidad para que las mujeres demostraran su destreza atlética y ganaran reconocimiento en una sociedad predominantemente masculina. Y los ganadores recibían una corona de olivo, se dedicaban sacrificios a ERA y se subrayaba esa conexión entre el deporte y la religión. En conjunto, estos juegos locales y panelénicos ofrecían una amplia gama de oportunidades para la competencia y la celebración. Cada juego tenía su propio carácter y ritual, pero todos compartían esa conexión. Religión-mundo griego. La organización de estos juegos requería una planificación meticulosa y un esfuerzo considerable. Los elanodicai, que eran esos jueces, eran los responsables de supervisar las competiciones y asegurar que se llevaran a cabo de manera justa y ordenada. Estos jueces se seleccionaban de entre los ciudadanos más respetados y si estaban capacitados para conocer las reglas y regulaciones de cada disciplina. Tenían que tener un conocimiento previo. Es probable que muchos de estos jueces hubiesen sido atletas que hubiesen practicado esta disciplina con anterioridad. Y además de arbitrar las competiciones, los elanodicai también eran responsables de mantener la paz y el orden durante los juegos, asegurando que esa tregua sagrada fuera respetada por todos los participantes. La logística de los juegos también incluía la preparación de las instalaciones y el alojamiento para los atletas y espectadores. O sea, imaginaos, esto de los alojamientos de las villas olímpicas es algo que también estaba inventado. En el caso de los Juegos Olímpicos, el Santuario de Olimpia contaba con instalaciones dedicadas a los entrenamientos y a las competiciones, así como alojamientos temporales para los visitantes. La ciudad de Elis, muy muy cercana a Olimpia, desempeñaba un papel crucial en la organización de los juegos, proporcionando recursos y también personal para garantizar su correcto funcionamiento. O sea, es muy importante la implicación de todas las instituciones, de todos los elementos y los estratos políticos de una ciudad para llevar a buen puerto este tipo de competiciones y de juegos. Y hablemos ahora, si os parece, como último punto de algo que a mí me fascina y que creo que también nos interesará mucho, que es los campeones. Atletas y campeones legendarios. Y es que los Juegos Olímpicos antiguos fueron escenario de hazañas asombrosas y logros extraordinarios. Los atletas que competían y ganaban se convertían, como hemos dicho antes, en héroes y leyendas. En esta parte del programa quiero que exploremos algunas de estas figuras más destacadas y que nombremos a algunos de los campeones más laureados, cuyas historias han perdurado a lo largo de los siglos y que creo que les podemos rendir tributo. Así hoy en día, cuando estéis viendo los Juegos de París, podéis pensar en todos los nombres que os voy a decir y podéis comparar dentro de lo posible en las grandes hazañas de los Usains, Vols y compañía con estos grandes atletas de la antigüedad. Y uno de los campeones más famosos de los Juegos Olímpicos fue Milón de Crotona, un luchador de increíble fuerza y habilidad que ganó la competencia de lucha en seis ediciones consecutivas, desde el 540 hasta el 520 a.C. Y además de sus victorias olímpicas, también triunfó en otros Juegos paneléticos, acumulando un total de 31 coronas de laurel. Y la leyenda de Milón de Crotona no solo destaca por su destreza atlética, sino también por su dieta extraordinaria. Se decía que consumía enormes cantidades de carne y vino para mantener su formidable físico. Vamos, que como podéis ver no era vegano. Según la tradición, su muerte fue igualmente legendaria. Quedó atrapado en un árbol que intentaba partir con sus propias manos y fue devorado por lobos. Vaya historias que nos da todo esto. Imaginaos algún atleta moderno haciendo esto. Otro atleta legendario fue Teágenes de Tasos, un boxeador, luchador y corredor que ganó en múltiples disciplinas. O sea, imaginaos, boxeador, luchador, pero también corredor. O sea, hombres polifacéticos que entrenaban para varias disciplinas como un pentatleta porque también el pentatlón también se convertiría en una disciplina olímpica en la antigüedad. O sea, la unificación de varias pruebas olímpicas, de varias disciplinas aunadas y que un solo atleta fuera capaz de hacerlo y aún día, aún hoy en día en la actualidad, podemos ver que existe también esta prueba del pentatlón. Atletas que se forman en varias disciplinas, pues Teágenes, de Tasos, se convirtió en una figura casi mítica al que se le atribuyeron más de 1.400 victorias en diversas competiciones. Su éxito en todas estas disciplinas subraya que era un hombre versátil y que era un excelente atleta, tenía una forma física exponencial, suprema. E incluso después de su muerte, Teágenes fue venerado como un héroe y se le dedicaron santuarios y ofrendas en su honor. De ahí la importancia de ser atleta, el prestigio que se llevaban. Otro nombre, Diágoras de Rodas y su familia son un ejemplo destacado de una dinastía de atletas olímpicos. Diágoras ganó la competencia de boxeo en los Juegos Olímpicos del 464 a.C. Y sus hijos, Dorío y Damagueto y sus nietos también lograron victorias en diversas disciplinas. La familia de Diágoras fue celebrada no solo por sus victorias sino también por su comportamiento ejemplar y su nobleza. Y es que la famosa imagen de Diágoras siendo llevado en hombros por sus hijos después de sus victorias se convirtió en un símbolo de honor y éxito multigeneracional en los Juegos. Leónidas de Rodas, otro atleta excepcional, conocido por sus victorias, por su dominio en las carreras de velocidad, compitió en cuatro Juegos Olímpicos consecutivos desde el 164 a.C. hasta el 152 a.C., ganando un total de 12 coronas olímpicas en tres disciplinas diferentes, el estadion, el diaulos y el oplitodromos, de los que hemos hablado en el programa de hoy. Esta hazaña de ganar en múltiples disciplinas en cuatro Juegos sucesivos es un testimonio de su resistencia y versatilidad, consolidando su lugar como uno de los grandes atletas del mundo antiguo. Pero vamos a hablar de una mujer también. Zinisca de Esparta, particularmente notable porque fue la primera mujer en ganar en los Juegos Olímpicos, aunque a las mujeres no se les permitía competir directamente en la mayoría de disciplinas, Zinisca participó en la carrera de carros como propietaria de un equipo. Ganó esta competencia en el 396 a.C. y nuevamente en el 392 a.C., desafiando las normas de género de su tiempo y demostrando que las mujeres también podían alcanzar la gloria olímpica. Y su victoria inspiró a otras mujeres a participar en las carreras de carros y dejó un legado duradero en la historia de los Juegos Olímpicos. Sigamos, sigamos con esta lista. Es muy importante. Esta parte me gusta porque sé que también a vosotros os gustará y buscaréis mucha más información sobre estos grandes atletas. Melancomas de Caria, otro campeón destacado, un gran boxeador, ganó los Juegos Olímpicos del 49 d.C. sin recibir un solo golpe, utilizando una técnica defensiva y una agilidad que le permitieron esquivar los ataques de sus oponentes y vencerlos sin recurrir prácticamente a la violencia. La estrategia y la habilidad de Melancomas subrayan la importancia de la técnica y el control de los deportes de combate, más allá de la fuerza bruta que evidentemente siempre está ahí, pero bueno, se puede tirar de otras herramientas. Polidamas de Escotusa fue un campeón de lucha que se destacaba no solo por su habilidad en la arena, sino también por su fuerza legendaria. Se decía que Polidamas podía detener un carro en movimiento con sus propias manos y que una vez mató a un león con sus propias manos. Vamos, como Heracles con el león de Nemea. Este Polidamas ganó la competencia de lucha en los Juegos Olímpicos en el año 408 antes de Cristo y su fuerza y valor lo convirtieron en una figura casi mítica. Otra figura destacada que seguro que sonará muchísimo porque hemos hablado alguna vez de él es ni más ni menos que Alcibiades de Atenas, el gran estrategos, uno de los personajes más importantes en las guerras del Peloponeso. en esa segunda parte de las guerras del Peloponeso en Gran Ascibiades. Un jinete legendario conocido por su éxito en las carreras de carros. Fue político y estratega pero también competidor olímpico y ganó la carrera de carros en tres Juegos Olímpicos consecutivos. Su éxito en las carreras fue visto como un símbolo de su ambición y destreza tanto en el deporte como en la política consolidando su reputación como uno de los hombres más notables de su tiempo. Y las historias de estos campeones no solo nos hablan de esa habilidad atlética sino también del carácter de la determinación y de sobre todo un hecho que es muy destacado que a mí me resulta muy llamativo que es la capacidad para inspirar a otros. Y es que estos atletas olímpicos de la antigüedad eran celebrados no solo por sus victorias sino también por los valores que encarnaban en sí honor, coraje, perseverancia, excelencia y estos valores eran fundamentales en la cultura griega. Esa, como diríamos, esa voluntad de que los demás se fijen en cómo soy yo y traten de imitarme para ser mejores. Porque estos campeones cuando regresaban a sus casas, a sus ciudades-estados eran recibidos con honores y recompensas. En muchas ciudades se erigían incluso estatuas en su honor. Se les otorgaban privilegios especiales como exenciones de impuestos y asientos de honor en eventos públicos. Los poetas componían odas en su honor y sus nombres eran inscritos en los registros oficiales asegurando que todo lo que habían hecho, todas sus gestas serían recordadas por sus descendientes y por todas las generaciones posteriores. O sea, imaginaos qué honor. Hoy en día te dan una medalla olímpica, no sé si te dan una recompensa económica, pero no creo que te eximan de pagar impuestos ni que te alcen una estatua en tu honor. No creo que los privilegios sean tantos como los que recibían en su momento, o sea, que esa fama, esa gloria era muy, muy bien correspondida. Los atletas y campeones de los Juegos Olímpicos antiguos eran figuras muy importantes, muy admiradas. Y podemos decir que a través de estos logros todos los campeones dejaron un legado perdurable que continúa inspirando atletas y amantes del deporte en todo el mundo. Podríamos decir que a día de hoy son como un espejo en el cual reflejarse. quizá el deportista moderno sea diferente, el atleta moderno actúe con otras voluntades, pero sí que es verdad que en aquel momento esos atletas antiguos, esos grandes hombres y también mujeres, voy a poner el hecho de que la mujer también jugó un papel determinante aunque no se la dejó, pero sí que es verdad que fueron un reflejo y un espejo en el que mirarse y hoy en día se interpreta o se entiende que los atletas modernos también deberían ser eso. Luego también existen historias como los dopajes y todas estas cosas que enturbian y ensucian un poquito el espíritu olímpico y el espíritu competitivo y de deportividad. Pero bueno, esa es otra historia. Yo hoy os quería hablar de los Juegos Olímpicos antiguos y quería que quedara constancia un poquito de toda esta historia, las disciplinas, las diferentes carreras que se hacían, los lugares donde se celebraban estos juegos, la periodicidad, a los dioses a los que se dedicaban y los diferentes tipos de competiciones. Esto es muy, muy importante. Y como no, pues los nombres de los grandes atletas que dejaron su legado inscrito en los registros de la historia para que los de hoy en día puedan hacer un ejercicio de viaje al pasado y recordar esas gestas de aquellos hombres y aquellas mujeres. Bueno, hasta aquí mi reflexión de hoy. Espero que os haya gustado esta pequeña píldora y os animo a que sigáis los Juegos Olímpicos modernos de este mes de agosto en París y que podáis disfrutar de hazañas épicas, que se superen muchos récords, que sobre todo reine la deportividad, el buen rollo y la capacidad de convertirnos a todos en mejores, atletas y espectadores. Sin más, me despido de vosotros hasta la siguiente entrega y os deseo también un feliz verano. Sed felices, seguid nuestro programa, suscribíos a nuestros canales y sobre todo luchad por vuestros sueños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!